El segundo sexo. Simón de Beauvoir. El segundo sexo 2. Parte segunda. Capítulo 2. Parte 3. Al principio, a la enamorada le encantaba satisfacer el deseo de su amante. Después, como el bombero legendario que por amor a su oficio provoca incendios por doquier, se aplica a despertar ese deseo, con objeto de tener que satisfacerlo. Si no lo consigue, se siente humillada, inútil, hasta el punto de que el amante fingirá ardores que no experimenta. Al hacerse esclava, ha encontrado el medio más seguro de encadenarlo. He aquí otra mentira del amor que multitud de hombres, Lawrence, Monterland, han denunciado con rencor. Se le toma por un don, cuando es una tiranía. Benjamin Constant ha pintado ásperamente en Adolf las cadenas con que rodea al hombre la pasión demasiado generosa de una mujer. No calculaba sus sacrificios porque estaba ocupada en hacérmelos aceptar. Dice, con crueldad, de Eleanor. La aceptación es, en efecto, un compromiso que haga rota al amante, sin que disfrute siquiera del beneficio de aparecer como el que da. La mujer reclama que acoja con gratitud los fardos con que le abruma, y su tiranía es insaciable. El hombre enamorado es autoritario, pero cuando ha obtenido lo que deseaba, queda satisfecho. En cambio, no hay límites para la exigente abnegación de la mujer. Un amante que tiene confianza en su querida acepta sin disgusto que ella sea ausente, que se ocupe lejos de él. Seguro de que le pertenece, prefiere poseer una libertad antes que una cosa. Por el contrario, la ausencia del amado siempre es para la mujer una tortura. Él es una mirada, un juez, y, tan pronto como fija los ojos en otra cosa que no sea ella, la frustra. Todo lo que él ve, se lo roba. Lejos de él, se siente desposeída, al mismo tiempo, de sí misma y del mundo entero. Incluso sentado a su lado, leyendo, escribiendo, la abandona, la traiciona, odia hasta su sueño. A Baudelaire le enternece la mujer dormida. Tus hermosos ojos están fatigados, pobre amante. A Proust le encanta ver cómo duerme Albertine, y es que los celos masculinos son simplemente la voluntad de una posesión exclusiva. La amada, cuando el sueño le devuelve el candor desarmado de la infancia, no pertenece a nadie. Esa certidumbre basta para el hombre, pero Dios, el dueño, no debe abandonarse al reposo de la inmanencia. La mujer contempla con mirada hostil esa trascendencia fulminada. Detesta su inercia animal, ese cuerpo que ya no existe para ella, sino en sí, abandonado a una contingencia de la cual su propia contingencia es el rescate. Violet Leduc ha expresado con fuerza ese sentimiento. Odio a los que duermen. Me inclino sobre ellos con malas intenciones. Su sumisión me exaspera. Detesto su inconsciente serenidad, su falsa anestesia, sus rostros de ciegos estudiosos, su razonable embriaguez, su aplicación de incapaces. He acechado, he aguardado largo tiempo la burbuja rosa que saldría de la boca de mi durmiente. Sólo reclamaba de él una burbuja de presencia. No la he tenido. He visto que sus párpados de noche eran párpados de muerto. Me refugiaba en la alegría de sus párpados cuando ese hombre era intratable. El sueño es duro cuando se mete en él. Lo ha saqueado todo. Odio a mi durmiente, que puede crearse con la inconsciencia una paz que me es extraña. Odio su frente de miel. Está en el fondo de sí mismo, para ocuparse de su reposo. Recapitula no sé qué. Habíamos partido a pleno vuelo. Queríamos abandonar la tierra utilizando nuestro temperamento. Habíamos despegado, escalado, acechado, esperado, tiritado, llegado, gemido, ganado y perdido juntos. Habíamos hecho novillos conscientemente. Habíamos descubierto una nueva especie de la nada. Ahora duermes. Tu obliteración no es honesta. Si mi durmiente se mueve, mi mano, a pesar suyo, toca su simiente. Ese granero de los cincuenta sacos de grano es sofocante, despótico. Las bolsas íntimas de un hombre que duerme han caído en mi mano. Tengo los saquitos de simiente. Tengo en mi mano los campos que serán labrados, los huertos que serán cuidados, la fuerza de las aguas que será transformada, las cuatro planchas que serán clavadas, los toldos que serán levantados. Tengo en mi mano los frutos, las flores, las bestias seleccionadas. Tengo en mi mano el bisturí, la podadera, la sonda, el revólver, los forceps y todo eso que no consigue llenarme la mano. La simiente del mundo que duerme no es más que el superfluo colgante de la prolongación del alma. A ti, cuando duermes, te odio. Es preciso que el Dios no se duerma. De lo contrario, se vuelve arcilla, carne. Es preciso que no cese de estar presente. De lo contrario, su criatura zozobra en la nada. Para la mujer, el sueño del hombre es avaricia y traición. El amante a veces despierta a su querida. Lo hace para estrecharla entre sus brazos. Ella le despierta simplemente para que no duerma, para que no se aleje, para que no piense sino en ella, para que permanezca allí, encerrado en la habitación, en la cama, en sus brazos, como Dios en el tabernáculo. Eso es lo que desea la mujer. Es una carcelera. Y, sin embargo, no consiente verdaderamente que el hombre no sea otra cosa que su prisionero. He ahí una de las dolorosas paradojas del amor. Cautivo, el Dios se despoja de su divinidad. La mujer salva su trascendencia al destinársela. Pero es preciso que él la lleve hacia el mundo entero. Si dos amantes se sumergen juntos en lo absoluto de la pasión, toda la libertad se degrada en inmanencia. Solamente la muerte puede aportarles entonces una solución. Ese es uno de los sentidos del mito de Tristan e Iseo. Dos amantes que se destinan exclusivamente el uno al otro. Ya están muertos. Mueren de tedio. En Tierras extrañas, Marcel Arland ha descrito esa lenta agonía de un amor que se devora a sí mismo. La mujer conoce ese peligro. Excepto en crisis de celos frenéticos, ella misma le exige al hombre que sea proyecto, acción. No es un héroe, sino realiza alguna hazaña. El caballero que parte hacia nuevas proezas ofende a su dama, pero ella le desprecia si permanece sentado a sus pies. Es la tortura del amor imposible. La mujer quiere tener al hombre todo entero, pero le exige que supere todo dato cuya posesión sería posible. No se tiene una libertad. Ella quiere encerrar aquí una existente que, según frase de Heidegger, es un ser de las lejanías. Y sabe muy bien que semejante tentativa está condenada al fracaso. Amigo mío, os amo como hay que amar, con exceso, con locura, arrebato y desesperación. Escribe Julie de la Espinaz. El amor idolatra. Si es lúcido, solo puede ser un amor desesperado. Porque la amante que exige al amante que sea un héroe, un gigante, un semidios, reclama no serlo todo para él, cuando no puede conocer la dicha sino a condición de contenerlo en ella todo entero. La pasión de la mujer, renuncia total a toda suerte de derechos propios, postula precisamente que el mismo sentimiento, el mismo deseo de renuncia no exista para el otro sexo. Dice Nietzsche. Ya que si ambos renunciasen a sí mismos por amor, resultaría de ello, a fe mía, no sé muy bien el qué. Digamos que tal vez el horror del vacío, ¿no? La mujer quiere ser tomada. Así pues, exige a alguien que tome, que no cede a sí mismo, que no se abandone, sino que por el contrario quiera enriquecer su yo en el amor. La mujer se da. El hombre se enriquece de ella. Al menos, la mujer podrá encontrar su alegría en ese enriquecimiento que aporta al amado. No lo es todo para él, pero tratará de creerse indispensable. En la necesidad no hay grados. Si él no puede pasarse sin ella, la mujer se considera el fundamento de su preciosa existencia y en ello encuentra su premio. Todo su gozo consiste en servirlo, pero es preciso que él reconozca ese servicio con gratitud. El don se convierte en exigencia, según la dialéctica corriente de la abnegación. Y una mujer de espíritu escrupuloso se preguntará, ¿verdaderamente es de mí de quien tiene necesidad? El hombre la mima, la desea con ternura y un deseo singulares. Pero, ¿no abrigaría respecto a otra un sentimiento que también sería singular? Muchas enamoradas se dejan embaucar, quieren ignorar que lo general va envuelto en lo singular, y el hombre les facilita esa ilusión, porque en principio la comparte. Con frecuencia, hay en su deseo un ardor que parece desafiar al tiempo. En el instante en que quiere a esta mujer la quiere con pasión, no quiere otra cosa que no sea ella. Y, desde luego, el instante es un absoluto, pero un absoluto de un instante. Embaucada, la mujer pasa a lo eterno. Divinizada por el abrazo del dueño, crea haber sido siempre divina y haber sido destinada al Dios, ella sola. Pero el deseo masculino es tan fugaz como imperioso. Una vez satisfecho, muere con bastante rapidez, en tanto que lo más corriente es que la mujer se convierta en su prisionera después del amor. Ese es el tema de toda una literatura fácil y de sencillas canciones. Un joven pasaba, una niña cantaba, un joven cantaba, una niña lloraba. Y si el hombre está duramente apegado a la mujer, eso no significa tampoco que ella le sea necesaria. Eso es, sin embargo, lo que ella reclama. Su abdicación solamente la salva a condición de restituirle su imperio. No se puede escapar al juego de la reciprocidad. Por tanto, es preciso que ella sufra o que se mienta a sí misma. Lo más frecuente es que se aferre en principio a la mentira. Se imagina el amor del hombre como una exacta contrapartida del que ella siente por él. Toma con mala fe el deseo por amor, la erección por deseo, el amor por una religión. Obliga al hombre a mentirle. ¿Me amas? ¿Tanto como ayer? ¿Me amarás siempre? Hábilmente formula las preguntas en el momento en que falta tiempo para dar respuestas matizadas y sinceras, o bien cuando las circunstancias las prohíben. Interroga imperiosamente en el curso del abrazo amoroso, al borde de una convalescencia, entre sollozos o en el andén de una estación. De las respuestas arrancadas hace trofeos y, a falta de respuestas, hace hablar los silencios. Toda verdadera enamorada es más o menos una paranoica. Recuerdo a una amiga que, ante el prolongado silencio de un amante lejano, declaraba, cuando se quiere romper se escribe para anunciar la ruptura. Luego, al recibir una carta sin ninguna ambigüedad, dijo, cuando se quiere romper de veras no se escribe. Con frecuencia es muy difícil, ante las confidencias recibidas, decidir dónde comienza el delirio patológico. Descrita por la enamorada presa de pánico. La conducta del hombre siempre parece extravagante. Es un neurótico, un sádico, un inhibido, un masoquista, un demonio, un tipo sin consistencia, un cobarde, o todo eso junto. Desafía las explicaciones psicológicas más sutiles. X me adora. Es frenéticamente celoso. Querría que base una máscara cuando salgo. Pero es un ser tan extraño y desconfía hasta tal punto del amor que, cuando llamo a su puerta, me recibe en el rellano de la escalera y ni siquiera me deja entrar. O bien, Z me adoraba, pero era demasiado orgulloso para pedirme que fuese a vivir a Lyon, donde tiene su domicilio. Fui allí y me instalé en su casa. Al cabo de ocho días, sin una disputa, me puso en la calle. Volví a verle dos veces. La tercera vez le telefoné. Colgó en mitad de la conversación. Es un neurótico. Estas misteriosas historias se aclaran cuando el hombre explica. Yo no la amaba en absoluto. O bien, sentía afecto hacia ella, pero no hubiera podido soportar el vivir un mes con ella. Demasiado obstinada, la mala fe conduce al manicomio. Uno de los rasgos constantes de la erotomanía consiste en que las actitudes del amante parecen enigmáticas y paradójicas. Por esa pendiente, el delirio de la enferma siempre logra quebrantar las resistencias de la realidad. Una mujer normal termina a veces por ser vencida por la verdad y por reconocer que ya no es amada. Pero, mientras no ha sido acorralada hasta efectuar esa confesión, siempre hace un poco de trampa. Incluso en el amor recíproco existe entre los sentimientos de los amantes una diferencia fundamental que ella se esfuerza por enmascarar. Es preciso que el hombre sea capaz de justificarse sin ella, puesto que ella espera ser justificada por él. Si él le es necesario, es porque ella huye de su libertad. Pero si él asume la libertad sin la cual no sería ni héroe ni simplemente hombre, nada ni nadie podrían serle necesarios. La dependencia que acepta la mujer proviene de su debilidad. ¿Cómo hallaría una dependencia recíproca en aquel a quien ama por su fuerza? Un alma apasionadamente exigente no hallaría reposo en el amor, porque se propone un fin contradictorio. Desgarrada, atormentada, corre el riesgo de convertirse en un fardo para aquel de quien se soñaba esclava. A falta de sentirse indispensable, se vuelve importuna y odiosa. He ahí también una tragedia sumamente corriente. Más prudente, menos intransigente, la enamorada se resigna. Ella no lo es todo, no es necesaria. Le basta con ser útil. Otra ocuparía fácilmente su lugar. Se contenta con ser ella quien lo ocupa. Reconoce su servidumbre sin pedir reciprocidad. Entonces puede saborear una modesta felicidad, pero aún dentro de esos límites no será una felicidad sin nubes. La enamorada espera mucho más dolorosamente que la esposa. Si la misma esposa es exclusivamente una enamorada, las cartas de la casa, de la maternidad, sus ocupaciones y placeres no tienen valor alguno a sus ojos. Es la presencia del esposo lo que la arranca de los limbos del tedio. Cuando no estás tú, me parece que ni siquiera vale la pena contemplar la luz del día. Todo cuanto me sucede se me antoja muerto. Ya no soy más que un vestido vacío arrojado en una silla. Escribe Cécile Savage en los primeros tiempos de su matrimonio. Y ya se ha visto que, con mucha frecuencia, es fuera del matrimonio donde nace y se desarrolla el amor-pasión. Uno de los más notables ejemplos de una vida dedicada por entero al amor es el de Juliette Druet, que no es sino una espera indefinida. Siempre es preciso volver al mismo punto de partida, es decir, a esperarte eternamente. Escribe a Víctor Hugo. Te espero como una ardilla en su jaula. Dios mío, qué triste es para una naturaleza como la mía esperar desde el principio hasta el fin de la vida. ¡Qué día he tenido! Mientras te esperaba creí que no terminaría jamás, y ahora me parece que ha pasado demasiado deprisa, puesto que no te he visto. El día se me antoja una eternidad. Te espero, porque después de todo, prefiero esperarte a creer que no vendrás. Es verdad que Víctor Hugo, después de haber hecho romper a Juliette con su rico protector, el príncipe Demidorf, la confinó en un pequeño apartamento y durante doce años le prohibió salir sola, para que no reanudase sus relaciones con ninguno de sus amigos de antaño. Pero, incluso cuando la suerte de la que se llamaba a sí misma, tu pobre víctima enclaustrada, se dulcificó, continuó sin tener otra razón para vivir que no fuese su amante, a quien, no obstante, veía muy poco. Te amo, mi amado Víctor. Escribe en 1841. Pero tengo el corazón triste y lleno de amargura. Te veo tan poco, tan poco, y lo poco que te veo me perteneces tan poco, que todos esos pocos forman un todo de tristeza que me colma el corazón y el espíritu. Sueña con conciliar la independencia y el amor. Quisiera ser independiente y esclava a la vez, independiente en virtud de un estado que me alimentase y esclava de mi amor solamente. Pero, al fracasar definitivamente en su carrera de actriz, tuvo que resignarse, desde el principio hasta el final de la vida, a no ser más que una amante. Pese a sus esfuerzos por servir de ídolo, las horas estaban demasiado vacías. Las diecisiete mil cartas que escribió a Víctor Hugo al ritmo de trescientas o cuatrocientas todos los años, así lo atestiguan. Entre las visitas del amo, no podía hacer otra cosa que matar el tiempo. El peor horror en la condición de la mujer de Harén consiste en que sus días son desiertos de tedio. Cuando el varón no usa ese objeto que ella es para él, la mujer no es absolutamente nada. La situación de la enamorada es análoga. No quiere ser más que esa mujer amada, ninguna otra cosa tiene valor a sus ojos. Así pues, para existir necesita que el amante esté de su lado, se ocupe de ella. Ella espera su venida, su deseo, su despertar. Y tan pronto como la deja, empieza de nuevo a esperarlo. Esa es la maldición que pesa sobre la ironía de Backstreet y sobre las interperies, sacerdotisas y víctimas del amor puro. Es el duro castigo inflingido a quien no ha tomado su destino en sus propias manos.